Es que, venga, venga, a ver, entendéis lo siguiente. 55 segundos, ¿eh? Aparte de que verás la gente, de que verás la vosotra, os he dicho antes ya, ¿vale? Hemos vendido por la Navidad, por todos nosotros, y ahora mismo me gustaría hacer unas palabras emotivas que... Por que te calles. Por los de nada, que no estoy con la tunda. No estoy segura. 35 segundos te quedan. ¡Aquí es la hostia, es la hostia! ¿Dónde va a ser la despedida de Carlos? Carlos. Os vengan por... Pregunta ahí acá. Para que nos entendemos... Oye, estas escenas sirvan para dar también buenas noticias, ¿vale? A ver... Entonces, a ver, está ahí con su acojonada. ¿Qué me gusta de esta? A ver, yo tenemos una mayo, ¿eh? Diego, gallo, ¿dónde estás? ¿Qué tal vez estás aquí? Diego, gallo, ¿qué tú estás aquí? Por favor, oye... Oye, oye, oye... Al menos estás facilitando, pero... Dejad que... Yo lo intento, ¿eh? Oye, vamos a volver a estar juntos dentro de poco todos. ¿Cuándo? A mí me gustaría ahora mismo pintar sobre todo por dos personas, ¿vale? La primera es por Carlos, que en dos meses se van a casar. ¿Cuándo? Decía de que estamos todos invitados. Hasta último, ahora estamos todos un poco acojonados. Pero yo especialmente quiero brindar por Ramón, que es un amigo nuestro que está aquí con nosotros. Es hace... Hostia, Ramón. Un montón de tiempo que me apetece estar con él. Quiero que estemos todos aquí juntos. Y que de verdad, Ramón, que estamos aquí siempre contigo, tío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!